A Contraluz, parte 1. Corría en los años 50's de aquel caballero solitario que había llegado al pueblo hacía apenas unos meses, aparecía cada tarde caminando por la acera de enfrente de la casa de la tía Venusina. Tenía algo que llamaba mi atención, despertaba en mí más que una simple curiosidad, llevaba días observándolo. Caminaba serio, pensativo, si alguien se atrevía a verlo a los ojos, levantaba sutilmente la barbilla en señal de desafío, demostrando su poderío y haciendo saber a quien así lo requiriera que por esa acera solo podía pasar a un macho alfa, él. Se contaban leyendas en torno suyo, yo misma imaginaba un sinfín de historias y fantasías con él. Algunos días mi atrevimiento era tanto que imaginaba despacito y sin prisa qué habría debajo de aquel saco, bajo aquella camisa blanca que cubría su esencia más terrenal. Aunque nunca faltaba algo que de pronto me regresara a la realidad y me santiguaba tratando de borrar, aunque fuera superficialmente, la estela de pensamientos un tanto pecaminosos que encendían mis deseos más secretos. Aquella tarde tomé valor, me puse un velo de encaje y decidí seguirlo guardando una cierta distancia y siendo lo más discreta posible. Lo menos que deseaba era que él me descubriera. Caminó por la calle empedrada, atravesó la zona comercial, alzando de cuando en cuando la barbilla mientras los hombres lo veían con recelo y las mujeres con deseo, aunque lo negaran, aunque dijeran que solo era admiración. Finalmente cada quien llama a sus sentimientos como mejor le conviene. Yo caminaba a varios pasos de distancia de él, deteniéndome en algunos aparadores para fingir que andaba de compras. Llevaba el corazón a mil. Iba caminando con total desconocimiento. No tenía ni idea de hacia dónde se dirigía él y de paso yo también junto con él. La zona poblada había terminado. Él se había internado en la periferia del bosque. Se dirigía hacia la gran villa de campo que a decir verdad era una mansión. Yo no me acordaba ni en qué momento se había construido aquella mansión ni cuenta me había dado de que existía. Él llamó tres veces a la puerta y ésta se abrió como si un seguro se soltara por dentro y ésta exhalara una bocanada de aire para que él pudiera pasar. Entró con seguridad y extrañamente dejó la puerta un poquito abierta. Me fui moviendo de árbol en árbol, tratando de acercarme cada vez más a la puerta para ver qué lograba ver. Mi último tramo tenía un destino claro. Si me movía del tronco al que estaba abrazada era para adentrarme en la mansión. No sabía qué encontraría adentro. No sabía si estaría segura o no. No sabía si él era un tipo de gángster o un tipo de santo. Nadie en el pueblo lo sabía con precisión. Pero pensé, ¿es ahora o nunca? Me quité los zapatos para no hacer ruido. Ya entré a hurtadillas, descubriendo por primera vez el interior de aquella mansión. Me invadió un olor fuerte y delicioso que se fue introduciendo por mis fosas nasales a medida que iba recorriendo los pasillos. Era justo el olor a hombre que imaginaba cuando lo veía a él. Había puertas y más puertas. Yo iba buscándolo. Ese deseo era mi única brújula. Subí las escaleras despacito, con toda la cautela. Una puerta entreabierta me permitió ver un poco hacia el interior. La luz estaba apagada, pero la resolana de las seis de la tarde que se colaba por la ventana del fondo me regresaba a su silueta, su contorno. Las pupilas se dilataron al darme cuenta de que era él. Estaba ahí, a contraluz. Pude ver que se había desprendido del saco. La pajarita, en forma de moño del cuello, se veía sobre la mesa. Despacio y con la tranquilidad de saberse solo, se fue desabotonando la camisa, la cual se quitó de encima con total despreocupación y la aventó al suelo. Después, desabotonó el pantalón y, sin quitárselo aún, desapareció de mi campo visual, de ese que tenía por medio de aquella rendija. Mientras, se empezó a escuchar agua que corría con fuerza de un grifo. En eso, su silueta volvió a aparecer a los pocos segundos en la habitación y se dirigió a un armario a buscar algo que parecía una toalla. Regresó cerca de la ventana, que se había convertido en mi pantalla a contraluz. Se quitó esas últimas prendas que todavía estaban cubriendo su cuerpo y vi su contorno completo y libre, cuyo perímetro se dibujaba con todo detalle por los rayos del sol que entraban por la ventana y contrastaban con la oscuridad de la habitación. Contuve la respiración, detuve el suspiro y amarré el gemido que esa imagen me estaba provocando. Tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para contener mis propios impulsos, aunque somos humanos y hay impulsos que a veces resultan imposibles de detener. Y entonces, en ese momento, con todo mi ser, se doblegó ante una pelucita minúscula apenas visible con la resolana que se colaba por la rendija. Y sin quererlo, sin planearlo, en ese segundo luché con todas mis fuerzas para tratar de ahogarlo más que al propio gemido, pero fue imposible. Un estornudo sonoro y potente salió de mis entrañas con toda su fuerza, y en ese momento él voltó hacia la rendija. Su silueta de hombre desprovista de toda ropa empezó a caminar hacia la puerta a toda velocidad. Había en mí una combinación de deseo de verlo y de ganas de correr, ambas en igual medida. Pero dicen por ahí que el miedo no anda en burro. Y en ese momento corrí escaleras abajo, tropezando con mis propios deseos, mientras la puerta se abría de par en par. Y la luz del pasillo lo bañaba totalmente, regalándome una vista, una visión llena de él. ¿Qué digo llena? ¡Llenísima de él! Volteé por un segundo y grabé esa imagen en mi memoria mientras mis ojos se concentraban en él. De manera simultánea, se desconcentraban en los escalones. Y entonces pasó lo inevitable. Caí escaleras abajo, con fuerza, rodando entre los peldaños, mientras senté que unas manos me zangoloteaban bruscamente. ¡Despierta, despierta! ¿Estás bien? Creo que tenías pesadillas porque estaba respirando con mucha desesperación. Tía, ¿por qué me despertaste? Niña, pensé que te ibas a morir durante la siesta. Nunca te había escuchado respirar de forma tan desesperada. Debe haber sido el café que te tomado hasta mediodía lo que te provocó esas pesadillas. Tía, ¿y quién dijo que eran pesadillas? Definitivamente hoy tomaré otro de esos cafés y deseo de todo corazón que la pesadilla se repita. ¿Qué dijiste? Preguntó la tía Venusina, que a decir verdad era una santa. Aunque había caído de mi gracia por haberme despertado sin ninguna consideración, especialmente cuando más interesante se había puesto el sueño. Nada, nada, tía, no he dicho nada. Solo lo he pensado todo, dije para mis adentros, mientras por la acera de enfrente pasaba él, como cada tarde. Parte 2 ¡Anacleta, por Dios, ya no tomes café! ¿No viste cómo te pusiste en la tarde? El café alteró tu sueño, además eres muy joven para beber tantas tazas de café. Mi mamá no piensa lo mismo que tú. Dice que como ya tengo 20 años, ya debería estar casada y con un par de niños. Según ella el tren ya se me está yendo. Bah, tía, si vieras que lo que tuve en la tarde no fue una pesadilla, al contrario, fue el mejor sueño que he tenido. Veía un hombre guapísimo y si yo te contara... Muchacha insensata, qué hombre ni que nada. Por eso tu mamá te mandó conmigo. Dice que no sabe de dónde sacas ideas tan revolucionarias. Recuerda que mañana mismo tenemos la cita con la madre superiora. Pero tía, ya te dije que yo no quiero ser monja. Yo quiero estudiar, quiero viajar, conocer muchachos. ¡Cállate, muchacha descocada! Eso no es de una señorita decente. Por eso entiendo que tu madre me haya pedido que no te quitara los ojos de encima. Y como bien dijeron tus padres, el convento es el mejor camino para ti. Poco a poco verás que tu vocación se va afianzando. Y mientras la tía echaba su sermón por delante, yo solo podía traer a la mente la imagen de mi sueño con él. Así todo natural, a contraluz, era mi visión más perfecta y hermosa de un hombre. Y esa noche, por más café que tomó Anacleta, su misterioso hombre no apareció en sus sueños, ni vestido y menos aún sin prenda encima. A la mañana siguiente. Anacleta, ponte tu velo, que ya es hora de nuestra cita. Tía Venusina, no lo encuentro. Ya volteé mis cajones y nada. El velo nada más no aparece. Es ese español el que tú me regalaste. Ay, muchacha descuidada, te prestaré otro, pero cuídalo que los velos no se dan en los árboles. Y así, en contra de mi voluntad, caminé aquella mañana de otoño sobre la calle empedrada de camino al convento. Al acercarnos a la cafetería de Don Prágides, el olor a café recién hecho y aguñuelos acanelados nos invadió el apetito. Anda, tía, lleguemos por un café, ¿sí? Antes de que me refundas en ese convento, que ahí seguramente no más voy a estar comiendo puros garbanzos y tomando rompope. Anda, tía, di que sí, sí. Anacleta, hoy solo vas a una entrevista. No creo que te vayan a dejar ahí aún. Además, que las mojitas hagan rompope no significa que te lo tienes que beber. Y no sé de dónde sacas esa idea loca de que comen puros garbanzos. No lo sé, tía, pero anda, por favor, sí, lleguemos por un café. No, 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 no. Tenemos una cita y ya tenemos el tiempo justo. Volteé al ventanal de la gran cafetería para tratar de llenar mi estómago con aquel aroma cálido y que me recordaba a mi hogar. Casi todas las mesas con manteles a cuadros rojos estaban ocupadas, mientras con mi mano iba jugueteando con las plantitas que estaban sobre las macetas alargadas que adornaban el ventanal por afuera del establecimiento. Tras esas flores y follajes verdes que me ocultaban a los comensales, en el interior, vio a uno que llamó mi atención. Era mi hombre misterioso. Es como si me hubiera llamado con su mirada. A través del vidrio veía sus ojos clavados en mí. Me miró de una forma afilada e intensa, con poca expresión en su cara. Yo sentí que todos los colores se me subían al rostro. Era como si él estuviera leyendo mi mente y viendo el sueño que tuve con él. Me fue siguiendo con la mirada a medida que yo avanzaba. Yo voltaba hacia abajo y hacia arriba y regresaba a los ojos, totalmente nerviosa. Los 20 metros de ventanal se me hicieron eternos al ser perseguida por su mirada. Y cuando estaba por llegar al final y caminar hacia el establecimiento contiguo, me regaló una sonrisa de helado, discretísima y hermosa. Esa mirada me movió todo. Nunca la había visto de frente, solo a través de la ventana de la casa de la tía Venusina. Pero por Dios, que había sido esa mirada. Anacleta, ¿estás bien? Sí, tía, sí. ¿Por qué lo preguntas? Porque ya tienes un rato que estás en silencio y eso no es algo normal en ti. Mira, si es por lo del café de Don Pragides, te prometo que de regreso de la entrevista llegamos y te invito a tu café y tu buñuelo. Sí, está bien, tía. Gracias. La tía volteó y me vio con ojos inquisitivos. Tú tienes algo, ¿eh? Tú tienes algo. No, 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 no tengo nada, tía. Puso sus manos en mi frente. Pero sí estás ardiendo en calentura. Te debió de sentar mal la desmañanada. Pero no podemos cancelar la entrevista. Vamos y al terminar nos vamos a la casa para que descanses. Sí, tía. De verdad que te noto rara. Debe ser la fiebre porque te noto muy pensativa. Anacleta solo respiró profundo. Todavía no lograba recuperarse de la intensidad que esa mirada le había provocado. Sí, pasen. La madre superiora ya las espera. Yo caminaba deseando que el corredor se hiciera eterno y no pudiera entrar nunca con la madre superiora. Porque nadie entendía que yo no quería ser monja. Después de que mi tía le soltó un sermón familiar a la reverenda y mientras yo escondía mis más secretos pensamientos bajo el velo, me llegó de repente una pregunta. Anacleta, ¿y usted desea ingresar al convento y volverse una de las nuestras? Abrí los ojos grandes y volteé a ver a mi tía, quien se adelantó a mi respuesta. Verá, hermana, mi sobrina es una niña de muy pocas palabras. Es muy tímida, muy recatada y, sobre todo, muy convencida de ingresar y dedicar su vida a su verdadera vocación. Yo sentía que me ahogaba. No podía ni hablar. Anacleta, ¿y ha tenido algún novio o ha salido con muchachos? Preguntó la madre superiora. Yo solo negué con la cabeza. En realidad no mentía, aunque no era por tímida, sino porque no se había presentado la oportunidad. Hasta el momento ningún muchacho había tenido la valentía de acercarse a mí. Mi mamá decía que tal vez yo los asustaba por ser tan intrépida. Ya ahora entraré al convento así, sin ni siquiera haber amado. Bien, pues estamos encantadas de que Anacleta se une a nuestra congregación como novicia. Señorita Venusina, iniciaremos los trámites y en dos semanas la señorita Anacleta podrá ingresar al convento. ¿Dos semanas? Preguntó con cierta preocupación la T. Venusina. Sí, tenemos que completar la papelería y hacer todos los trámites necesarios. Cuando escuché a dos semanas, sonreí desde el alma. Tendría dos semanas más de libertad en el mundo para evitar los garbanzos, para comer buñuelos y para poder verlo a él sin ninguna culpa. Caminábamos de regreso a casa. Ven, pues avisaré a tus padres que en dos semanas te integrarás al convento. Tía, ¿no podrían ser mejor dos meses o dos años? De verdad, tía, yo no quiero ser monja. Eso no es lo mío. ¿Por qué no me entienden? Ay, Anacleta, ya tranquila. Tus padres saben lo que es mejor para ti. Tal vez, pero no en esta ocasión. Y sin poder evitarlo, una lágrima salió con furia de mi ojo derecho. ¿Quieres que lleguemos por tu café? Así te tranquilizas un poco más. Me asume de reojo por el ventanal del café. Él ya no estaba ahí. No, tía, ya me quiero ir a mi casa. Ánimo, Anacleta, verás que la paz del convento te hará bien y cuando menos lo esperes, serás la más feliz. Llegué y me encerré en mi cuarto. No quiero ser monja, yo no quiero ser monja. Era el único pensamiento que giraba en mi cabeza. Tenía solamente dos semanas más para poder vivir. Tomé una hoja de papel, una pluma y empecé a garabatear. Y casi sin darme cuenta, bajo esos dibujos empecé a escribir el sueño que había tenido hacía un par de noches. Con mi hermoso caballero desconocido. Lo escribí con todo detalle. Cuando terminé, lo releí y lo metí en un sobre. Tía, voy a salir. ¿A dónde vas? Voy al correo a dejar una carta. Espérame, espérame, yo te acompaño. Tía, puedo ir yo sola. Te prometo que solo iré ahí. De regreso no me desviaré a ninguna parte. Tía, necesito pensar. Déjame un ratito sola. Está bien, pero no tardes, ¿eh? ¿Para quién es la carta? Es para mi amiga Purificación, para avisarle que justamente en dos semanas entró al convento. Bueno, anda, ve, y no demores, que si nos da tiempo nos vamos a merendar al café de Don Prágiles. Que veo que ya te sientes bien. Y al llegar al correo, casi sin pensarlo, cerré el sobre, escribí la dirección de él y la puse como destinatario conocido. El remitente lo dejé en blanco. Pegué la estampilla postal, llené un movimiento robotizado, aventé el sobre por la rendija de correo local. Creo que solo en ese momento me hice consciente de lo que acababa de hacer. Una gran travesura. Sonreí y no pude evitar recordar a mi madre que solía decirme que el que solo se ríe de sus maldades se acuerda. Y así, con santa sonrisa, tomé el camino de regreso a casa. Total, era solo una travesurilla. Ese señor me llamaba la atención. Y dentro de muy poco, ya no podría verlo ni siquiera por la ventana ni por ningún otro lado. Además, ni remitente tenía, él jamás sabría que habría sido yo la que le escribió esa carta. Parte 3 Esa tarde llegó el cartero y depositó la carta en el buzón de la mansión. Él llegó ya tarde de su recorrido, abrió el buzón y encontró el sobre. Solo venía la dirección sin nombre de destinatario ni tampoco se incluía el remitente. Entró al estudio. Se sentó en su sillón de cuero de color café. Se puso unos guantes que simulaban los de un doctor y abrió la carta con desconfianza. No era el primer anónimo que recibía. Pero, ¿cuál fue su sorpresa al encontrar en el encabezado unos dibujos de gatos y de flores hechos con desparpajo? Y abajo, unas líneas escritas. De primera instancia pensó que los dibujos tenían un significado, algún mensaje en clave. Pero, a medida que sus ojos avanzaban en el escrito, hecho con letra estilizada y pulcra, supo que aquel no era un anónimo como los otros. Pausó la lectura. La carta incluía una posdata que decía. Decía que a veces son mensajes en clave que contienen patrones que es necesario descifrar. Leyó la carta más de tres veces. Primero, con lupa en mano. Y posteriormente, por el puro gusto de hacerlo. Tratando de encontrar esas claves o patrones ocultos. Pero no las halló en ese escrito. Echó la cabeza hacia atrás en el sillón. Y sonrió un tanto complacido por despertar deseos tan terrenales en alguna de las damas del pueblo. Y, bueno, pues no en cualquier dama, sino en una lo suficientemente intrépida para tener la osadía de contarle su sueño a través de un anónimo. Mientras tanto, en la casa de la tía Venusina pasaron un par de días sin pena ni gloria. La tía estaba dedicando las tardes a organizar junto con las damas de la vela perpetua la carmes de San Bernardino. Después de la comida se juntaban en el salón parroquial, hacer adornos y ultimar detalles sobre la planeación del evento. ¡Anda, Anacleta, acompáñame! ¡Ay, tía, yo no quiero! Ya tendré toda una vida para eso y quiero dormir toda la tarde. ¿Estás segura, Anacleta? Sí, tía, por favor. Necesito la libertad de estos últimos días. Bueno, pero no le vayas a abrir la puerta a nadie, ¿eh? No, no, no te apures, tía. Me voy a dormir toda la tarde. Está bien, me voy con la tranquilidad de saber que estarás dormida como un bebé. Bueno, a lo mejor como un bebé al que le están saliendo los dientes. Dije por lo bajo mientras reía traviesamente. ¡Anacleta! Y la taseleó la casa con una sonrisa. Me inquietaba el destino que habría tenido la carta. Era la única chispa de ilusión que tenía en esos momentos. Eso además de verlo al caminar por la acera de enfrente. Por cierto, ya faltaba poco para que mi caballero misterioso pasara como cada tarde. Así es que me acomodé en la mecedora que estaba a un lado de la ventana para poder verlo en primer plano cuando pasara, sin que la tía me estuviera diciendo que a qué tanto voy a por la ventana y presionándome para que me alejara. Y con una puntualidad inglesa apareció él en el campo visual de la ventana, como cada tarde. Caminaba elegantemente vestido, con su actitud desafiante. Hasta mi corazón se puso contento solo con verlo y más después de aquella mirada que me regaló en el café. Ahora lo veía con otros ojos, con otra emoción. Por Dios, qué guapo está este señor, tanta guapura y a mí que se me tiene negado todo, pensaba para mí. Mientras caminaba por la banqueta de enfrente, volteó hacia la casa, miró hacia ambos lados de la calle y la cruzó. Espera, ¿por qué está cruzando la calle? No puede ser, viene a este lado de la calle. ¿Y eso? Ay, parece que viene hasta la casa. ¿Hasta esta casa? No, 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 estoy viendo mal. Debe ser que va a otro lugar. Espera, sí, viene hacia acá. ¿Será que viene a reclamarme por lo de la carta? Pero, ¿cómo supo que era yo? ¿Cómo supo que yo le escribí la carta? Ay, Dios, ¿qué voy a hacer? Tocaron la puerta. Ay, mamacita, llora, ¿qué hago? Hasta los perros están ladrando, mamacita. ¿Qué hago? Es él, es él. Dijo la teca que no le abriera a nadie, pero es que es él. Pensaba en mi interior mientras instintivamente había corrido al espejo para peinarme. Volvieron a tocar la puerta. Corrí hacia la entrada y abrí la puerta despacio, mientras la luz que provenía del exterior se veía parcialmente bloqueada por la silueta de su cuerpo imponente, plantado en el porche de la casa. Era un hombre altísimo. Estaba a contraluz debido a la intensidad de los rayos del sol despertino que se colaban por el porche. Aún así distinguí sus facciones, totalmente varoniles. Guapísimo. Y ese olor que era tan similar al que había percibido en mi sueño, ese olor a hombre delicioso. Apenas podía creer que estuviera ahí en el porche de la casa. —Buenas tardes —dije tímidamente. —Buenas tardes —dijo él con toda formalidad. Disculpe que la moleste, señorita, y que me haya tomado el atrevimiento de tocar la puerta, pero creo que tengo algo que le pertenece. En ese momento metió la mano al bolsillo interior de su saco y de ahí sacó un encaje doblado y me lo entregó. Yo lo recibí y me quedé helada al ver que me estaba entregando mi velo español, el que traía extraviado, el mismo que traía puesto cuando lo había seguido en mi sueño. No podía entender nada. Creo que mecánicamente y viéndolo como si tuviera frente a mí a un ángel o a un demonio, solo dije gracias. Mientras él me regaló una sonrisa leve y se despedía diciendo, con permiso, que tenga buena tarde. A la par que daba la vuelta, tomaba de nuevo su camino. Me quedé un buen rato ahí, inmóvil, con la puerta entreabierta, sin saber a ciencia cierta cómo reaccionar, sin lograr comprender cómo es que mi velo había desaparecido de mi cajón y había llegado a sus manos. Y sobre todo, cómo había sabido que era mío. ¿Sería que realmente lo había dejado tirado en las escaleras de su casa esa tarde, ya que yo en realidad no había sido un sueño, sino algo real y por obra y gracia divina yo lo había confundido con un sueño? Mientras pensaba y pensaba, me cubría la cara con las manos y en mis labios se dibujaba una gran sonrisa. Pero a la vez sentí una gran vergüenza. Deducé a qué hora él sabía que yo era a quien le había escrito la carta y me quería morir por la atrevida que había sido en la misiva. Por Dios, ¿quién era este hombre? ¿Un brujo acaso? ¿Cómo me descubrió si la carta era anónima? Mi corazón latía como nunca antes la había hecho. Abracé el velo y al acercármelo me percaté que olía a él. Ay Dios, gracias, gracias por darme este regalo antes del encierro que me espera. Después de una hora, las ideas, los centavos y los veintes empezaron a caer en mi mente. Y también los miedos empezaron a asomarse. Y si a mi caballero andante le daba por decirle a la TV Nusina que yo le había escrito una carta tan atrevida y subida de tono, eso sería imperdonable y me metería en unos problemas enormes. Y entonces toda aquella alegría poco a poco se empezó a tornar en preocupación. Y si él reenvía la carta aquí a la casa y mi tía la descubre, y si tal vez habla con el sacerdote y le dice que necesito orientación porque le ando escribiendo cartas subidas de tono, la preocupación me invadió totalmente. Era necesario que hablara con él y le implorara que por favor no le dijera a nadie sobre esa carta. Tendría que pedirle que ese fuera nuestro secreto para siempre, un secreto con el que nos tendríamos que ir a la tumba. Parte 4 Al día siguiente, apenas la tía se fue al salón parroquial, Anacleta salió corriendo por el patio de atrás. Estaba decidida a encontrar a su caballero misterioso e implorarle clemencia para que no dijera nada de la carta. Corrió hasta la mansión. No estaba segura de si lo encontraría ahí. Al llegar, caminó por el corredor lateral externo de la casa, el que estaba bardeado con hiedra fresca y que de alguna forma creaba una barrera visual hacia el patio. Lo encontró ahí sentado, leyendo unos documentos en la tranquilidad de su jardín solitario. Tan pronto él la vio y ocultó las hojas. Al estar ahí frente a él, ella se puso todavía más inquieta. Ese hombre le gustaba, y le gustaba mucho. Estaba respirando a grandes bocanadas por la corrida y por lo nerviosa que él la ponía. Entonces empezó a hablar con frases entrecortadas por lo agitado de su respiración. Señor, buenas tardes. Señorita, ¿pasa algo? ¿La vienen persiguiendo? ¿Tiene algún problema? No, 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 no. Es que venía corriendo porque quería verlo a usted. Necesito decirle algo y tengo poco tiempo. Usted necesitaba verme a mí. Es un honor, dígame. ¿En qué la puedo ayudar? Es usted la señorita del velo. ¿No es así? Sí, sí, soy yo, soy yo. ¿Hay algún problema con el velo que le entregué el día de ayer? No, 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 no. Bueno, sí. Bueno, sí, pero no. Es decir, no tiene nada que ver con la entrega del velo que me hizo usted ayer, sino que tiene que ver con otra cosa. Vaya, con otra cosa, dijo él con mirada llena de curiosidad. Por favor, tome asiento y dígame qué es lo que pasa. ¿Le puedo ofrecer algo de tomar? No, 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 gracias. No sé ni por dónde empezar. Pero antes, por favor, prométame, Señor, que me perdona y que no se lo dirá a nadie. Verá, ya sé que usted sabe que fui yo. ¿Qué fue usted? Preguntó él con una incertidumbre que claramente se reflejaba en su cara e inmediatamente después cambió el tono y echó mano de toda su inteligencia y estrategia para obtener más información. Bueno, señorita, pues sí, sí, sé que fue usted, pero aún no sé por qué. Me gustaría justamente escucharlo de sus labios. Quisiera conocer el porqué de esa acción. Señor, ¿por qué me ponen aprietos? Yo le pongo en aprietos, señorita, ¿está segura? Él claramente se estaba divirtiendo y estaba siguiéndole el juego. Su experiencia de muchos años vivido le daba ese dominio. Bueno, bueno, no exactamente, aunque sí, sí me ponen aprietos al preguntarme eso. Veo que usted cree que porque está así tan guapo me puede preguntar lo que quiera. Oiga, pero no. Aunque bueno, en esta ocasión sí fue mi culpa. Él la miraba serio, aunque una sonrisa se asomaba en sus ojos. Al ver a aquella muchachita tan hecha bolas en sus propios argumentos y entonces, sin tener que echar mano de más estrategia de interrogación, ella solita confesó el pecado, algo que a él lo tomó por total sorpresa. Está bien, está bien. En un arrebato le envié ese escrito, la carta con el sueño, pero no quiero que nadie sepa, por favor. Me metería en un gran problema, un enorme problema. Si mi tía o alguien del pueblo se entera, de verdad que me mandan al paredón. No, sabía que había sido usted, dijo él entre serio y con una sonrisa en el rostro. Pero no se preocupe, yo soy un caballero. Conmigo su secreto está salvo. Por favor, dígame cómo lo supo. ¿Es usted algo así como un mago o un espía o tal vez un brujo? No precisamente. Simplemente deduje que había sido usted por eso, dijo él con toda seguridad. Ay, ni me diga, ni me diga que ayer cuando me entregó el velo, juro que me quise morir de vergüenza. Oiga, pero yo tengo una duda. ¿Cómo es que usted tenía mi velo? ¿De verdad no logro comprenderlo? Pues ya ve. Golpes de suerte, dijo él. ¿Golpes de suerte? Preguntó ella poniendo cara de incredulidad. Sabe, ya me tengo que ir. Si me lo permite, mañana regreso a esta hora para que me platique los detalles de ese golpe de suerte, porque la verdad yo ya no entiendo nada. Está bien, está bien. Aunque a decir verdad no sé si es una buena idea que una señorita como usted visite la casa de un hombre solo como yo. Bueno, bueno, estaremos igual, en el patio. Pero si no quiere que venga, pues nos regreso y ya. Se dio la media vuelta y empezó a caminar de forma decidida. Está bien, señorita. Si gusta la veo en algún lugar neutro para no comprometerla. ¿Le parece bien la estación de trenes a esta misma hora? Me parece perfecto. Ahí lo veo a la misma hora. Porque tengo poco tiempo. Y si mi tía se entera, me mata. Y por favor, se lo suplico. Ni una palabra a nadie. Señorita, tiene mi palabra de honor. Ahí estaré. La veré para tratar de explicarle. Y de paso, que usted también me explique el porqué de su carta. Es necesario que se lo explique. Dijo él de forma tajante. Yo diría que eso es lo justo. Bueno, pues, dando y dando. Yo le digo mi porqué y usted me dice su cómo. Pero no se me vaya a echar para atrás, ¿eh? Preguntó ella de forma traviesa. Está bien, mañana se lo diré. Él sonrió. Y ella al ver esa sonrisa sintió que el bosque completo se había iluminado. Ella echó a correr de vuelta hacia su casa. Y justo antes de salir del patio de la mansión, volteó y gritó. Me llamo Ana. Mientras él la observaba con atención. Parte 5 Y como acordaron, al día siguiente, ella llegó corriendo de nuevo a la estación. Qué dicho sea de paso. A esa hora estaba vacía porque el siguiente tren llegaba hasta las 9 de la noche. Él esperaba en una de las bancas. Ya llegué. Aquí estoy lista para escuchar cómo es que usted hizo magia y tenía mi velo. Buenas tardes, señorita, dijo él mientras observaba cómo ella traía el cabello revuelto y la respiración agitada de correr más rápido de lo que podía. Ella era diferente a las señoritas que había conocido. Era por mucho más espontánea. Muy dentro de él, no estaba ni siquiera seguro del por qué le había seguido el juego. Ya había aceptado reunirse con ella para tratar de resolver los enigmas planteados el día anterior. Tal vez era la frescura de ella o la novedad de saberse admirado por alguien a quien él le doblaba la edad. Y no solo la edad, sino también la experiencia y el colmillo. Ana lo había sacado de su rutina. Y bien, señor, ¿me va usted a decir cómo fue que mi velo fue a dar a sus manos si yo no había hablado con usted antes? Señorita Ana, por favor, primero las damas. Quedó atento aquí esperando las razones de la carta que tan amablemente me hizo llegar. Ella se tapó la cara mientras sonreía picaramente. ¿De verdad es necesario que le cuente? ¿De verdad? Sí, yo considero que es casi un asunto de estado. Necesito conocer las razones, dijo él con seriedad, aunque sus ojos mostraban una sonrisa. Bueno, está bien, yo le cuento y luego usted. Verá, hacia el final de esta semana entraré al convento. Ya sé, ya sé, ya sé. Seguramente estará pensando que qué buena religiosa voy a hacer escribiendo sueños así de intensos. Pero es que déjeme le digo que yo no quiero entrar al convento como religiosa. Yo me quiero dedicar a otra cosa. Pero en mi familia están empeñados en que yo entre y de verdad que no tengo escapatoria. ¿Y por qué no les expone sus razones? Ya lo hice muchas veces, pero no me escuchan. Los trámites ya están en proceso. Bueno, hasta ya entiendo su situación actual, pero aún no veo la relación con la carta que me escribió. Ay, bueno, si lo sabe Dios, pues que lo sepa el mundo. Bueno, no, no, mejor el mundo no, solo usted. Desde que llegué a este pueblo hace algunos meses, lo he estado observando por la ventana de la casa de mi té Venusina. Cada tarde, cuando pasa, que a decir verdad no imagino a dónde se dirige. Y, pues no sé, un día lo soñé. Así como se lo plasmé en la carta y en un arranque de falta de cordura, se lo envié el día que se formalizó mi entrada al convento. Dígame, ¿se molestó usted? No, digamos que lo tomé como una travesura. Considero que eso es lo que fue. Dijo él. Bueno, sí, tal vez una travesura. Oiga, pero es que usted es muy interesante. Señorita Ana, soy un viejo para usted. A ojo de buen cubero, calculo que le doblo la edad. ¿Bien podría ser su padre? Ella se quedó pensativa. Tal vez. Pero no lo es. Dijo ella a ratos, apenada de su propia franqueza, pero orgullosa de su arrojo. Él sonrió divertido. Bueno, ahora sigue usted. ¿Cómo es que tenía mi velo? Pues lo encontré en las escaleras de mi casa. Pero eso no puede ser. Yo nunca he estado en su casa. Se me hace que usted me está engañando. Ella veía a los ojos con esa mirada penetrante, profunda y solo sonreía. Sabe, ya me tengo que ir, pero necesito que me dé más detalles, dijo ella. ¿Más detalles? Pues no creo que los haya. Creo que sería mejor que usted me explicara cómo es que dejó su velo de encaje en mis escaleras. Ahora me está volteando la pregunta. Usted lo que quiere es ponerme nerviosa, pero no lo va a lograr. Ya me voy. Se despidió ella con una sonrisa y un poco de coqueteo. Bueno, señorita Ana, mañana la veo aquí mismo, para que responda a mi duda. ¿Le parece? Haré hasta lo imposible por estar, contestó ella. Y así fue como él fue tejiendo una historia para poder verse los siguientes días. Cada día, él, estratega de profesión, le iba haciendo preguntas en donde ella a veces se perdía, porque ya no sabía hasta qué punto aquel sueño había sido real y hasta qué punto había sido una fantasía. Él no le develaba el secreto. La mantenía entretenida durante esos días, pensando en ese sencillo pero apasionante misterio, tratando de hacer sus días menos pesados antes de entrar al convento. Las charlas de esos pocos días fueron desarrollando entre ellos una amistad. Él se divertía enredándole la historia y ella se divertía desenredando esa madeja que él mismo le iba creando. Se veían solo unos minutos al día. Y aunque él era mucho más grande que ella, más pronto de lo que imaginaron, ambos empezaron a desear que el reloj diera a las cinco de la tarde para verse ese momentito. Él siempre le esperaba puntual. Tal vez, sin darse cuenta, ambos se estaban enamorando. Señorita Ana, aquí te espero. Señora Eustaquio, aquí lo veo mañana, será el último día que venga. Pasado mañana entro al convento, dijo ella con un tono de tristeza. Y así fue. Al día siguiente, ambos llegaron puntuales. Ella no venía corriendo, sino más bien caminando y su semblante no era el de siempre. Se le veía apagada. Ella vio y le pareció más frágil de lo que en verdad era. ¿Qué te pasa, Ana? No quiero entrar al convento. Ayúdeme, señor Eustaquio. Rescáteme. Ana, pero yo no puedo hacer nada. Usted sabe que sí puede. Pida mi mano, hable con mis padres, hable con mi tía. Que pida tu mano, dijo él con una expresión de asombro total. Ana, yo soy viudo. Te doblo la edad. Tú y yo somos amigos solamente. Entonces hablé con mi tía y fija que se quiere casar conmigo. Luego yo huyo y nunca me volveré a ver. No lo molestaré, se lo prometo. Pero eso nos puede meter en problemas, inclusive legales. Bueno, ya, está bien, ya entendí. No me quiere ayudar, ya me di cuenta. Bueno, pues entraré al convento. Entonces ya me voy. Fue un placer conocerlo, señor Eustaquio. ¿Pero por qué te vas tan pronto? Y mientras externaba la pregunta, al mismo tiempo, ella dio la media vuelta dándole la espalda. Él le tomó la mano y la trajo de frente ese sí sin soltar su mano. Ana, eres casi una niña. No lo soy. Sí, ya tengo veinte. Es cierto, no lo eres, pero sí eres muy joven. Me gusta mucho tu compañía, tu espontaneidad, pero te doblo la edad. Además, yo tengo un trabajo difícil. ¿Y a quién le importa eso? Preguntó ella molesta. A mí me importa. Por eso no puedo ofrecerte nada, dijo él de forma tajante. A Ana le empezaron a rodar tremendos lagrimones. Él la miró con una ternura infinita y le dio un beso en la frente. Y sin poder resistir la tentación, rozó sus labios con los suyos de manera casi imperceptible. Ella, como reacción, entre el enojo y la decepción y la desesperación, le dio una tremenda bofetada y se soltó corriendo con todas sus fuerzas rumbo a su casa, mientras las lágrimas denuglaban la visión. Llevaría unos cien metros avanzados cuando él vio con sorpresa que ella frenó en seco, miró el paso y empezó a correr de nuevo, pero ahora de regreso hacia él, con todas sus fuerzas. En esos segundos él no sabía qué esperar. ¿Vendría a rematarlo y a darle una bofetada en la otra mejilla? Sabía que probablemente era capaz de eso y más. El corazón se aceleró. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver que ella se colgó de su cuello y lo abrazó con todas sus fuerzas? Y del mismo impulso de la corrida lo abrazó hasta con las piernas, cual koala que se aferra al árbol. Él la abrazó de regreso y ella le dijo, mientras lo tenía así todo abrazado, entre lágrimas, entre furia, entre esa espontaneidad que era característica en ella. Mire, señora Eustaquio, si me voy a refundir en el convento y no me va a ayudar, está bien, pero mínimo denme un beso bien dado, como debe de ser. Yo no quiero un beso así tan simplón. No me quiero morir con las ganas de haberlo besado usted como se besan en las películas. Ya antes de que me lleve el viento, que las horas para que entre al convento ya están contadas. Él sonreía enamorado hasta los huesos de esa chiquilla, mientras la escuchaba y la tenía enroscada en su cuerpo. Y la besó por segunda vez, pero esta vez con una pasión llena de dulzura, con la experiencia que le daban los años y la energía de su recién estrenada madurez. Ana, iré a hablar con tu tía hoy mismo, para que me permita visitarte de manera formal. Espero que su ayude para detenerte un beso al convento. Solo quiero saber que estás segura de que eso es lo que deseas. Te doblo la edad. Tú me gustas muchísimo, te he tomado mucho cariño. Estoy enamorado de ti, pero la edad es un freno. A mí eso no me importa, yo lo quiero a usted, Eustaquio. Pero sabes poco de mí, Ana. Sé lo suficiente. Que usted es un mago que aparece y desaparece, velos a placer. Que es el hombre más guapo del mundo y que besa como los verdaderos dioses del Olimpo. Él sonreía mientras le escuchaba. Y también sabes que trabajó en el servicio de inteligencia secreta del país. Ella se puso seria. ¿Verdad que no sabes todo de mí, Ana? Ella negó con la cabeza. ¿Aún así quieres que hable con tu tía? Sí. Y no crea que lo estoy tomando usted como tabla de salvación. A mí usted me gusta desde la primera vez que lo vi. Y cuando lo soñé, bueno, pues ya ni para qué le cuento, ¿no? Él volvió a sonreír mientras negaba con la cabeza. No podía creer tanta franqueza metida en ese estuche de muchachita sonrojada y despeinada. Anacleta regresó mínimo diez veces a darle más besos antes de salir corriendo con una alegría que no le cabía en el corazón. Iba directo a avisar a su tía que esa noche él iría a hablar con ella. Parte 6 Él llegó a su casa. Todavía faltaban algunas horas para la cita. Y lo esperaba un telegrama. Chicago. Mañana urgente. Charlie en nido. Era todo lo que decía el telegrama. Él se sentó en el sillón y echó la cabeza hacia atrás. Esto movía todos sus planes, pero no podía hacer nada para evitarlo. Ana llegó corriendo a la casa. Su tía ya estaba ahí, esperándola. Con una cara que le llegaba al piso de seriedad. ¿En dónde estabas, Anacleta? Preguntó la tía con el tono más seco y cortante de todo su repertorio. ¿Andaba dando la vuelta a la manzana, tía? Eso no es verdad. Me regresé a los minutos de salir porque olvido unas agujas y tú ya no estabas. Te he estado esperando todo este tiempo. No me digas mentiras. ¿En dónde estabas? Está bien, tía. Está bien. Te diré la verdad. Pero prométeme que eras hasta lo imposible por entenderme. Pues bien, verás. Hace unos días conocí a un caballero. Hemos estado platicando y quiere venir a hablar contigo hoy a las ocho de la noche. Desea que nos des tu permiso para que pueda visitarme de manera formal. Tía, yo no quiero entrar al convento y además estoy enamorada de él. A la tía casi se le salieron los ojos de las cuencas al escuchar eso. Su peluca sin duda ya estaba rodando por los suelos. ¿Qué estás diciendo, insensata? ¿Conociste un caballero? Bueno, ¿tú has perdido la razón o qué? No, tía. ¿Cómo crees? Verás, es un hombre muy maduro, serio, formal, respetuoso. Qué maduro ni qué ocho cuartos. Si fuera tan maduro no te estarías onzacando para alejarte de tu vocación. Respetaría que estás por entrar a un convento. ¿Por qué sí se lo dijiste o no? Ay, Anacleta. Anacleta has traicionado mi confianza. Me siento decepcionada. Me has mentido. Te exijo que tomes tu maleta en este mismo instante porque nos vamos al convento. Pero, tía, por favor, escúchame. No hay nada que escuchar, dijo la tía tajante y con una mirada tan intensa que Anacleta sintió que en ese momento los ojos de Venusina iban a salir disparados como tiros de pistola, directito hacia ella. Anacleta pasó saliva y bajó un poco el tono. Tía, por favor, ponte en mi lugar. Yo no quiero ser religiosa. Yo quiero casarme. No me orilles a ser una locura. Estoy enamorada de él. A la tía se le veía la respiración agitada, la mandíbula marcada y se observaba en ella una contención que en cualquier momento saldría por la ventana y sacaría la Godzilla que llevaba adentro. Anacleta, toma tus cosas. En este instante nos vamos a ir al convento. Y no quiero una sola palabra más. Olvídate que existe ese enviado del demonio, le dijo la tía con una autoridad que a Ana le empezaron a brotar ríos de lágrimas solo de escuchar eso. Tía, te lo suplico. Es un buen hombre. Date la oportunidad de conocerlo, de que te lo presente. Ningún buen hombre le metidas a una señorita que está a punto de entrar al convento y la cita escondidas prometiéndole no sé qué cosas. Y enunciándole aparte el oído. Lo que pasa es que tú no sabes de eso, tía, dijo Anacleta entre rabia y lágrimas de dolor. A la tía, del coraje de escuchar eso, le empezó el tic nervioso que a veces se le presentaba en el ojo derecho. Ocurría solo cuando sentía que la situación la rebasaba. Luchando por disimularlo, se puso el velo con un rictus de enojo y seriedad. Tomó una de las maletas de Ana y empezó a caminar hacia la calle. A Anacleta no le quedó más remedio que seguirla con la otra maleta en mano, mientras lloraba en silencio. Tenía la esperanza de que él apareciera en el camino y la rescatara, aunque aún era temprano para la cita. En ese momento pensó en correr y dejar a la tía ahí plantada. Correr y correr sin destino. ¿Pero a dónde iría? A pesar de sus arrebatos, la cordura parecía una de sus virtudes. La madre superiora la recibió con sorpresa. Su llegada repentina despertó algunas sospechas. Tal vez no sabía las razones, pero intuía que pasaba algo. Por favor, madre superiora, reciba a mi sobrina el día de hoy. Solo nos estamos adelantando unas horas, porque yo tendré que salir del pueblo por una diligencia familiar y no podré traerla el día de mañana. —¿Pero está todo bien? —preguntó la superiora con desconfianza. —Sí —dijo Venusina. —Bueno, bien, en ese caso, bienvenida, Ana. Y al escuchar eso, la tía salió de la oficina en silencio, solo después de darle la bendición a Anacleta, que estaba ahogada en un llanto silencioso y lleno de dolor. —Anacleta, ahora que tu tía ya salió, dime con toda confianza, ¿estás bien? ¿Hay algo que quieras contarme? Anacleta negó y siguió en silencio. No estaba segura de cuáles serían las consecuencias si le contaba su secreto a la madre superiora. Y más ahora que la tía estaba tan molesta con ella. Tenía que meditar y analizar lo que haría. —Vaya, yo supondría que este es uno de los días más felices de tu vida. Imagino que esas lágrimas son de alegría. ¿No es así, Ana? —preguntó la madre superiora. Anacleta asintió discretamente. Al salir la tía del convento, se dirigió a casa de una de sus amigas. Le pidió posada para pasar la noche ahí, con el pretexto de que estaba triste porque Ana ya no estaba con ella y la extrañaba. Aunque la verdad era que no podía concebir lo que pasaba. Y lo que menos deseaba esa noche era que el causante de ese mal rato se apareciera en su casa y ella tuviera que enfrentarlo. Mientras Ana pasaba todo esto, él, en un desconocimiento total, preparó su maleta, dejó todo listo y se dirigió a la casa de Ana para hablar con su tía. Al llegar, tocó la puerta por más de diez minutos, pero nadie la abrió. Caminó por los alrededores haciendo tiempo y regresó a la casa a insistir en varias ocasiones, pero la puerta se mantuvo sellada. Sabía que no podía dejar una nota. No sabía por qué no le habían abierto la puerta, aunque de alguna forma imaginaba cuál había sido la razón. Ana siempre estaba corta de tiempo. Ella le había comentado que la tía era estricta y cerrada. Y en definitiva, el que no le hubieran abierto la puerta no era una buena señal. Seguramente se había opuesto a que ella visitara. Necesitaba avisar a Ana que tenía que salir de la ciudad, que lo esperara. Aunque no sabía cuándo podría regresar. Y al no encontrar un medio para verla o hablar con ella, se fue del pueblo así, sin dejar huella, ni datos, ni nada. Parte 7 Los primeros días, Ana mantuvo la esperanza de que él la rescataría, que iría por ella al convento. Pero no fue así. Con cada día que pasaba la ilusión se diluía más y más y se iba sustituyendo con desesperanza, con decepción y con algunas pinceladas de resignación. Habían pasado cerca de tres meses. Ana nunca supo lo que había pasado. No supo por qué él no apareció nunca más. En una de las contadas visitas de la tía, ella le preguntó directamente si él había ido a buscarla. Pero la tía esquivó la pregunta y desvió el tema, haciéndose la desentendida. Ana nunca le confesó el nombre de ese hombre al que pretendía. Y aunque a la tía le devoraba la curiosidad, se mantuvo firme y no le preguntó quién era él. Ana poco a poco se fue acoplando al convento. Aunque su inquietud y chispa le sacaban algunas canas verdes a la superiora, quien le asignaba tareas interesantes y la mantenía ocupada mental y físicamente. Era conocida por todo el convento porque les hacía bromas a todas y bailaba el son de los cantos religiosos. Sin duda rompía con la monotonía y seriedad del lugar. Todo iba caminando más o menos bien. Ella poco a poco empezó a encontrar esa paz que va dando la aceptación de lo que no se puede cambiar. Sin embargo, todo cambió aquel domingo. Ese día parecía un domingo más. Ana subió al estrado junto con algunas compañeras del coro para entonar los cantos de la misa de las seis de la tarde. Estaban entonando el canto de entrada cuando una silueta se dibujó en la puerta de la iglesia. La silueta fue avanzando. Erguido. Altivo. Se sentó en la sexta banca y dirigió su mirada al coro. Apenas vio a Ana entre las otras monjas y una sonrisa de felicidad invadió sus labios. Se le veía a ella tan contenta, tan en paz. Se veía tan linda en su traje de novicia que eso vino a mover de nuevo su mundo. En ese momento él pensó en salir de la parroquia antes de que ella lo viera. Tal vez haber regresado por ella no hubiera sido una buena idea. Tal vez el convento era su verdadera vocación y él no era nadie para interponerse. Pero la parroquia era chica y antes de que terminara la canción, ella ya la había visto y tenía sus ojos clavados en él, con el corazón desbordado de emoción, pero también de coraje por el abandono. Entonces se puso seria. Optó por voltearle la cara y seguir cantando sin verlo siquiera. Pero el sentir su mirada sobre ella le estaba provocando que todos los colores le subieran al rostro. De cuando en cuando volteaba por una fracción del segundo. Él seguía ahí, atento a cada uno de sus movimientos. Aquella hora le había parecido a Ana eterna. Al terminar, se fue como cada domingo al atrio de la iglesia a atender la venta de las galletas y las campechanas que las mismas monjitas preparaban y que vendían domingo a domingo. La madre superiora había asignado esa labor a Ana y a otra novicia. Porque eran particularmente dicharacheras y habían resultado excelentes vendedoras. Él la fue siguiendo con la mirada. Desde que bajó del estrado y se dirigió al atrio. Entonces, caminó y se acercó a la mesa. Era su oportunidad para hablar con ella. Ese día, extrañamente, la vendimia de galletas había atraído a poca clientela. Tal vez sería porque Ana no había tomado el altavoz para anunciar las delicias espolvoreadas en azúcar y canela recién salidas del horno. O tal vez era porque era fin de quincena. Entonces ella lo vio venir. Y aunque pensó en meterse debajo de la mesa y ocultarse tras el mantel, ya era tarde. Él la tenía en la mira. Buenas tardes, dijo él con voz profunda. Buenas tardes, dijeron las dos al unísono. Ana sentía que no podría resistir tenerlo enfrente. Quería gritarle porque él había abandonado. Quería besarlo. Quería soltarle una tremenda bofetada y luego abrazarlo mientras le acariciaba la mejilla enrojecida. —Hermanas, quisiera llevarme todas las bolsas de galletas que tengan, dijo él. —¿Todas? preguntó Ana incrédula. —Todas, dijo él de forma tajante. No sé si tengan más guardadas en alguna otra parte porque quiero, aparte de las que tienen aquí, unas diez bolsas más. —Bueno, sí tenemos, pero están en la combi, dijo Ana con seriedad. —Si gusta, la acompaño a traerlas para que no cargue la caja, contestó él de forma cortés. —Le aseguro que yo puedo sola, señor. —¡Anda, Ana! Deja que el caballero te acompañe. Recuerda cómo veníamos apenas si podíamos con la caja, dijo la otra novicia. Ana lanzó una mirada de mejor silencio a su compañera y se encaminó hacia la combi, seguida por él. —¿Para qué vino, señor? ¿A inquietarme? ¿O ahora se dedica a analizar los secretos de las galletas? —Ana, ese día fui a casa de tu tía, tal como quedamos, pero ni tú ni tu tía me abrieron la puerta. —Ella me llevó al convento tan pronto, le dije que usted iría. —Pero, ¿sabe? Ya ni me importa, porque usted demostró con hechos que sus promesas están más huecas y vacías que un cántaro. A ver, dígame, si ese día ya no le abrió, ¿por qué no insistió otro día? ¿Por qué no vino a buscarme? —Ana, tuve que salir del país al otro día a un asunto muy importante de trabajo. Apenas el día de ayer pude regresar aquí al pueblo. —Pues no le creo. —Ana, no tengo por qué mentirte. Sin embargo, te veo feliz ahora. Creo que tú te tenías razón y esta es tu verdadera vocación. —¡Bah! ¿Qué saben usted y mi tía de lo que es mi vocación? —dijo ella entre molesta y triste. —Llegaron a la combi. Ella abrió la cajuela y metió medio cuerpo para acercar la caja de galletas a la orilla. Él, sin querer, rozó la mano de ella al tomar la caja. Y entonces ella ya no pudo más. Y al tenerlo así tan cerca, lo vio como si fuera la primera vez. Y mientras el corazón marcaba su propio ritmo, ella lo recorrió con una mirada llena de ternura. Desde sus ojos profundos hasta sus labios masculinos, posados sobre su barba cerrada y partida. No pudo más y le dijo desde el alma, —¡Rescáteme y béseme, se lo suplico, se lo imploro! O béseme y rescáteme, no importa el orden. Pero por favor, haga ambas cosas, se lo suplico. —¡A eso vine, mi Ana! —¡Vine por ti! En eso, la Madre Superiora se acercó. —¿Está todo bien por aquí? —Sí, sí, madre, está todo bien. Lo que ocurre es que el señor quiere llevarse una dotación de galletas y no completamos con las que están en la mesa. —¡Vaya, me alegro, caballero, que le gusten! Cuando quiera puede visitar el convento y llevar las galletas recién horneadas, dijo la Madre Superiora. —Así lo haré, nada me dará más gusto, dijo él. La Superiora ya no se separó de ellos. Ya a él no le quedó más remedio que irse con aquella senda dotación de galletas espolvoreadas y acaneladas, mientras en su mente urdía un plan. Uno para rescatarla a ella. Pasaron un par de días más. Él, en ambos, fue al convento a comprar más galletas recién horneadas. Los niños del orfanato eran los más felices con tantas galletas que recibían. Él necesitaba familiarizarse con el lugar y tratar de ubicar la celda de Ana. Utilizó toda su estrategia e inteligencia y no batalló para investigar lo que quería. La tercera noche, Mientras Ana veía la luna llena por una de las rendijas de la ventana, sin previo aviso, sintió unas manos enormes que le cubrieron la boca mientras la abrazaban por detrás. Su mano olía a él. El susto inicial se transformó en alegría y con unos cuantos movimientos certeros, él la sacó por la ventana del convento y huyeron corriendo sin que nadie se diera cuenta. Se dirigieron a casa de él, sin parar, sin respirar, casi, para no dejar huellas, ni de autos, ni de llantas, ni pisadas, ni nada. La siguiente escala fue el patio de la casa de él, aquel en donde ella lo buscó por primera vez. Te lo prometí, mi querida Ana, eres libre. Estoy muy feliz, estoy muy feliz, gracias, de verdad no tengo cómo agradecerle, Eustaquio. De verdad no tengo cómo agradecerle, pero falta algo. Falta algo, preguntó él de forma un tanto preocupada. Sí, falta algo. Entonces él recordó, sonrió, se acercó aún más a ella, la cargó y la besó con toda la ternura. Estaré pecando, ¿cómo traes un hábito? Va, dicen por ahí que el hábito no sea el monje. Ya emburrieron de alegría, de nervios, de todo junto, mientras se abrazaban bajo la luz de la luna. Ana, ¿y qué sigue ahora? Yo quisiera llevarte a tu casa, o al registro civil, aunque para ello tenemos que avisar a tus padres. Mire, yo considero que lo mejor es ir al registro civil, dijo ella con una mirada totalmente pícara dirigida hacia él, así sin avisarle a nadie. ¿Qué más vale pedir perdón que pedir permiso? No vaya a ser que me lo nieguen y me vuelvan a refundir de nuevo en el convento. Quién sonreía de solo mirarla. No resistió la tentación y muy lento la fue besando de nuevo. Le empezó a acariciar la espalda y trató de descender un poquito más allá, pero se detuvo. Mi Ana, sabes, tu hábito me impone. Qué bueno que la imponga, qué bueno, la imposición se levanta hasta después de firmar ante el juez y de recibir la bendición de Dios. Así es que espéreme tantito. No se enoja conmigo por eso, ¿verdad? Dijo Ana de forma tierna. Mi Ana, te he esperado tantos años que créeme, puedo esperar un poco más. Me gustas mucho así como eres, así te amo. Ella lo llenó de besos en la mejilla y en los labios. Y a la mañana siguiente, muy temprano, un juez de paz los casó en un pueblo cercano. Y para la misa de las siete de la mañana, un sacerdote los declaró marido y mujer. Casi de manera simultánea, la madre superior era avisada de que la novicia Anacleta no estaba ni en su celda ni en ninguna otra parte del convento. Y la tía Venusina recibió un telegrama que decía, Tía, no me busques. Me casé con él por las dos leyes. Mandó acta de matrimonio por correo. Él detenía la siguiente misión en un lugar remoto y se fueron juntos enamorados con la frescura de ella y la madurez de él. Y su primera tarde noche juntos como marido y mujer, entre los besos que apenas estaban encendiendo e iluminando la noche, ella le preguntó, ¿Sabes, Eustaquio? Siempre he tenido una duda. ¿Cómo es que apareces y desapareces velos? Él soltó una carcajada cómplice. Bueno, en realidad ese es mi secreto. Anda, dímelo, ¿cómo le haces? Dime, ¿cómo es que supiste que yo te había escrito la carta? Y más aún, ¿cómo llegó mi velo a tus manos? No te lo diré, le decía él mientras le besaba la nariz e iba recorriendo su cuello. Anda, sí, quiero conocer tu secreto, le dijo ella en un susurro mientras le besaba su cuello masculino que olía deliciosamente a él y sus manos le acariciaban la nuca. Está bien, está bien, tú ganas, mi traviesa. Pues te lo diré. Un día lo olvidaste. Le besó los labios mientras le iba contando la historia. Lo olvidaste en la cafetería de Don Prágides, en la mesa que estaba a un lado de mí. Sí, tú ni cuenta te diste, pero a mí me gustaste desde ese momento y decidí que yo te lo entregaría personalmente tan pronto investigar en dónde vivías. Eres un mago tramposo. Y le mordió suavemente y de forma juguetón el labio inferior. Pero entonces, ¿cómo supiste que yo te escribí el anónimo? No, no lo sabía, no tenía pistas. Pero un día, mientras trabajaba, llegó una señorita corredora y despeinada a mi jardín y me confesó que había sido ella quien me había enviado el anónimo y que no le dijera a nadie. Yo solo le seguía el juego haciéndole creer que ella sabía que ella había sido. Y sin darme cuenta, sin buscarlo, me fui enamorando de ella, de su espontaneidad, de su franqueza y frescura. Me enamoré de ella tanto, tanto, que en este momento estoy a punto de hacerle el amor por primera vez. Y no te imaginas cómo lo deseo. Quiero llevarla a pasear a ella por las nubes. En ese momento, él la cargó y a contraluz, entre besos, entre caricias dulces, se fue fundiendo poco a poco la silueta de ambos, entre amor, entre velos, entre ellos. ¡Gracias!